Risas y Caramelos ¿Cuándo se va a hacer la presentación acá en Palpalá? Bien, está para el día sábado a las 17 horas estamos programando el espectáculo la entrada está 70 pesos y la promoción 2 por 100 acá en la Casa de la Cultura el día sábado en Palpalá nos invitan a participar y estamos con una obra que en realidad es para todo público si bien está apuntada al público infantil está dirigida a todo público esta obra la venimos trabajando ya hace 4 años este va a ser el quinto que comenzamos es una obra de teatro clown, de género y habla sobre el viaje, sobre las oportunidades que tenemos en la vida y sobre que hay muchas, se ponen muchas trabas en el camino sin embargo a pesar de eso el personaje va surgiendo y va saliendo y va recorriendo nuevos caminos es unipersonal la obra está destinada a todo público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!